Y me acompaña María Claudia Lacutir, también caribeña, directora de Amcham, la Cámara Colombo Norteamericana, que además ha sido, digamos, alta funcionaria del gobierno en áreas que nos preocupan en esta discusión, como pueden ser el comercio exterior y el turismo. María Claudia, buenos días, gracias por acompañarme. Buenos días, Francisco, muchas gracias por la invitación. Un saludo muy especial a Cristian y a José Consuegra, compañeros de panel, el día de hoy. Gracias. Bueno, sin más preámbulos, demos inicio. Yo quisiera conectar un poco la discusión que teníamos en el panel anterior con María Claudia, que es el panel de comercio exterior. No podría no preguntarle a María, he quedado de la cutira un poquito, y hago una conexión, porque evidentemente necesitamos aprovechar ese potencial que tiene la costa caribe, la región caribe, como puente de conexión con los mercados internacionales, en entendido de que esta pandemia del coronavirus es una crisis global que también está afectando la demanda de nuestros principales socios comerciales. Entonces, quiero comenzar con María Claudia en el sentido de cómo ve, cuál es su lectura, frente a lo que la costa caribe debería hacer en materia de comercio exterior para poder enrutarnos de nuevo en esta senda de crecimiento positivo, María Claudia. Muchas gracias, Francisco, nuevamente por la invitación. El comercio internacional se está reconfigurando. Eso no quiere decir que se va a acabar la globalización, sino que se está reorganizando. Y una de las maneras como se está reorganizando de una forma contundente, sobre todo con países como Estados Unidos, que es el principal importador a nivel mundial de productos, como también inversionista internacional, y Colombia siendo un gran aliado de este país, pues por supuesto debería ser partícipe de forma proactiva y activa de esta reconfiguración del comercio con este mercado. ¿Hacia dónde va la reconfiguración? Principalmente se está viendo unas cadenas regionales de valor, pero en ese sentido tenemos que tener cuidado con la propuesta que se hace para poder ser partícipe de estas cadenas regionales. Si bien se está reorganizando, como lo acaba de mencionar, y también se está buscando nuevas oportunidades a nivel de Estados Unidos más cercano. Anteriormente las cadenas globales de valor se estaban dando principalmente por un precio competitivo, ya a la variable de precio o costo se le suma todo el tema de riesgo y adicionalmente se le suma el tema de resiliencia. Y en ese sentido Colombia tiene grandes oportunidades. Desde la Cámara Colombo-Americana hemos visto en más de 108 productos oportunidades para lograr ser partícipe de esa cadena regionales de Estados Unidos de valor. Y pues el Caribe, nuestro Caribe colombiano, es el llamado a ser partícipe prioritario dentro de este proceso. ¿Por qué? Primero porque lo han mencionado en los anteriores paneles, hay una fortaleza que tiene el Caribe colombiano, pero al mismo tiempo se tienen que generar acciones de complementación. Uno de los diferentes productos donde estamos viendo grandes oportunidades que se puedan establecer en esa reconfiguración, en esas cadenas regionales de valor con Estados Unidos, se encuentra todo lo que está relacionado con agrícola, agroindustrial, con productos del reino vegetal, también industrias químicas, el tema de metales comunes y herramientas, como también en los temas relacionados con cementos, productos cerámicos, vidrio, piedras, textiles y sus manufacturas. Pero para lograrlo hacer se requiere de un Caribe conectado, se requiere de un Caribe complementado, y se requiere también de cada uno de los departamentos tener muy claro su ventaja comparativa revelada que le permita generar esa complementación, y ojalá, ¿por qué no?, una región unida que logre vender entre sus empresarios, que seguramente va a ser muy fácil generar esa complementación, pero se necesitan políticas que unan a cada uno de los departamentos del Caribe para lograr generar esos beneficios y acciones comunes. Entonces, oportunidades a nivel internacional para la región Caribe hay todas. Las oportunidades adicionalmente se les presenta para la región de una forma mucho más eficiente, teniendo la capacidad de llegar de forma competitiva al mercado más importante que es Estados Unidos, y donde está requiriendo unas cadenas regionales de valor y donde Colombia sería partícipe de los productos que hemos determinado desde la Cámara Colomboamericana con oportunidades. Entonces, yo creo que ahí hay unas variables importantes, Francisco, que efectivamente varias empresas lo están aprovechando, y de hecho, Cristian, a veces es uno de los ejemplos del Caribe que realmente ha logrado entrar a un mercado de una forma competitiva y está aprovechando no solamente la internacionalización, sino esas cadenas regionales de valor. Uno de los aspectos sobre la recuperación, o más bien la reactivación del Caribe colombiano, no puede faltar, uno de los aspectos que no puede faltar es la discusión sobre el turismo, María Claudia. Desafortunadamente, para el sector turístico, la pandemia ha significado uno de los, es uno de los sectores más golpeados, más severamente afectados, y la costa caribe tiene en el turismo un renglón no solo económico importante, sino también social. Tenemos unas cadenas sociales de personas que trabajan alrededor, prácticamente en todos los departamentos de la costa, inclusive el departamento insular de San Luis de Cislas. ¿Cuál es, desde la perspectiva, no solo de exministra de esta área en particular, sino además como autora de un libro sobre turismo, que salió hace poco, que fue editado y publicado hace tan solo pocos meses, ¿cuál es tu visión sobre la situación actual del turismo para la región Caribe y qué pasos habría que seguir para que se recuperara? Es de verdad frustrante ver cómo el turismo hoy en día, y no solamente en Colombia, sino a nivel mundial, está en coma. Es un sector que efectivamente presenta unos índices de decrecimiento que el más positivo, según la Organización Mundial del Turismo, puede ser del mismo 58%. Y cuando hablamos de cifras negativas de esos niveles, pues efectivamente su recuperación va a ser lenta y necesita de mucha ayuda por parte, no solamente del gobierno nacional, sino también de las autoridades locales y de cada uno de los alcaldes y gobernadores del país. Colombia venía creciendo una cifra muy importante en el turismo que en este momento se está viendo con toda la parálisis que se ha dado en el sector, que va a ser muy difícil generar esa reactivación. Sin embargo, hay mecanismos que se pueden desarrollar para lograr que Colombia vaya poco a poco generando esa reactivación. Lo primero es la efectividad sanitaria. Sabemos y todos estamos totalmente de acuerdo que es indispensable el país hacer las acciones que han venido desarrollando y en eso el gobierno nacional ha sido extremadamente efectivo y acertado en los procesos para lograr mantener la salud de los colombianos. Sin embargo, esa efectividad sanitaria debe ir acompañada de una efectividad económica. Y cuando hablamos de efectividad sanitaria para el tema de turismo, también no solamente es cómo logramos hacer todos esos procesos de protocolo de bioseguridad, acciones que permitan mantener la salud de los colombianos, sino cómo le damos a la empresa privada la posibilidad de generar acciones de salud que le permita generar acciones económicas. Y ahí es donde tenemos que hacer el mayor esfuerzo en este momento para lograr esa reactivación. Y el Caribe colombiano tiene unas oportunidades enormes para lograr reactivar esa economía tan importante para cada uno de los países de las ciudades de la región donde efectivamente el turismo es importante. Entonces, sí, es importante generar esos protocolos, pero hay que generarlos de acuerdo a las necesidades de cada uno de los países que hacen parte del sector. No podemos hacer una activación, una reapertura económica cuando no estamos dando una reactivación real. ¿Y a qué me refiero? A que debemos de generar acciones que le permitan a las empresas relacionadas con turismo a reactivarse. No es lo mismo tener apertura a tener una reactivación. La reapertura permite abrir, pero no permite generar el proceso de reactivación si se establecen unas restricciones que no va a permitir. Por ejemplo, si se abren unos negocios de jueves a domingo donde efectivamente se está reduciendo un 55% el tiempo que normalmente se abre y al mismo tiempo se establecen unos costos adicionales porque se están abriendo los domingos y los sábados, pues efectivamente para la empresa va a ser muy difícil generar esa reactivación. Pueda que la reapertura sí, pero la reactivación no. Y eso tiene que ir muy de la mano con las necesidades de la empresa. Una comunicación constante con el empresario dentro de este sector es indispensable para poder conocer cuáles son las capacidades, cuáles son las necesidades y cómo logramos que las empresas se puedan reactivar y que sea operacionalmente viable. No podemos generar esa reactivación económica si no hay una viabilidad en esa reactivación. Y la tercera eficiencia que hay que lograr en este momento es la eficiencia de comunicación. Y ahí hay un trabajo muy importante en la región para desarrollar y es cómo lograr que se pueda generar una reactivación coordinada entre las ciudades y departamentos del Caribe para utilizar ese corredor turístico que hoy ya está desarrollado entre la región para generar esa complementaridad y para lograr atraer no solamente al turista nacional sino también al internacional en unos circuitos que tengan una comunicación fácil de entender, que lleve en la comunicación, lleve toda la información de esas acciones de protocolo que se han desarrollado. Ojalá se pueda desarrollar en conjunto entre los departamentos lo que en Europa se ha llamado la burbuja sanitaria y es que hay corredores turísticos que presentan unos protocolos que le permiten al turista nacional como también al turista internacional saber cuáles han sido esos procesos de bioseguridad que se han avanzado y cómo van a encontrar dentro de ese corredor acciones que le van a permitir generar un turismo dentro de la sostenibilidad, pero al mismo tiempo un turismo que le va a permitir mantener su salud de acuerdo a los protocolos que se han establecido. Y cuando hablamos de sostenibilidad, que es parte del libro, y muchas gracias Francisco por hacerle mención al libro que desarrollé hace unos meses sobre cómo lograr un turismo sostenible en el país, lo más importante es la congruencia, la consistencia y lograr ese equilibrio entre lo económico, lo social y lo ambiental que es parte de las efectividades que acabo de mencionar que es indispensable para el Caribe colombiano. Y nos alcanza el espacio y el tiempo programado para una última pregunta aquí a mis tres panelistas. La pregunta que quiero hacerles, los invito a que la respondan desde cada una de sus posiciones, desde lo que ustedes ven, desde cada una de las tres áreas diferentes que estamos teniendo acá, desde una visión de turismo, de atracción, de inversión extranjera con María Claudia, el sector educativo con el rector Consuegra y el sector empresarial con Christian Day de Tecnoclasa. La pregunta es la siguiente. Ante las dificultades y las amenazas de perder grandes avances sociales que se están dando no solo a nivel mundial, de parte de informes de Naciones Unidas, sino también a nivel colombiano, y teniendo en cuenta que la costa Caribe enfrenta esos grandes retos de pobreza y de informalidad laboral, ¿cuáles serían desde cada una de sus posiciones las acciones prioritarias a hacer en los próximos seis meses, en los próximos doce meses para tratar de mitigar, para tratar de impedir que el deterioro social de nuestra región? María Claudia. Yo creo que lo primero, y es parte de la problemática que no solamente tiene Colombia, sino a nivel internacional, es la generación de empleo. Parte del ejercicio y la forma de lograrlo es cómo generar esa demanda que permita seguir construyendo económicamente un país que ha tenido un consumo y ha tenido un desarrollo económico interesante, que el año pasado venía creciendo y que por la pandemia y por todas las contracciones que se han dado, en este momento tenemos una problemática, la forma de lograr generar un bienestar social pues tiene que comenzar por la generación de empleo. La generación de empleo dentro de cada una de las regiones del Caribe, por supuesto, tiene una connotación importante en toda la parte pública, pero también en la parte privada y es una complementación, cómo lograr que entre las autoridades locales con el empresariado, con los ciudadanos, se generen acciones para lograr llevar a esa generación de empleo. En el corto plazo, la generación de empleo tiene que ser a través de un proceso de inversión en temas de infraestructura por la parte pública, en temas de vivienda, que son sectores que generan una alta inversión y que por ende genera un proceso de empleo interesante para darle a ese grupo de personas que hoy en día se están viendo afectadas un empleo que les permita tener recursos para poder avanzar en ese proceso de desarrollo social. Al mismo tiempo, un acompañamiento a los más vulnerables. Es importante que dentro del proceso de lo que se viene desarrollando, se siga dando ese acompañamiento a las personas más vulnerables para lograr darles un bienestar y que permita seguir construyendo ese tejido social que tanto necesita el país. Y por el otro lado, ayudar a las empresas a que trabajen. Yo creo que un mensaje muy importante es no es indispensable no solamente hacer reaperturas, sino hacer reactivación real, permitiéndole a las empresas a trabajar con procesos de protocolo que se comprometan con el empresariado para lograr generar esa reactivación, pero no estableciendo limitaciones y restricciones que no le va a permitir jalonar esa reactivación. Y por otro punto importante ya en el mediano plazo es cómo logramos ser atractivos, cómo logramos atraer esa inversión extranjera directa al país o mantenerla, que ya tenemos porque es igual de importante mantenerla, y al mismo tiempo, cómo generamos fortalecer y reactivar el turismo que genera un derrame a más de 37 sectores, sobre todo en áreas de informalidad, donde efectivamente se requiere generar ese proceso social. En el tema de reactivación de inversión hay tres variables que son indispensables. Se ha mencionado el tema de infraestructura, que el Caribe colombiano de una u otra forma ya lo tiene, no tiene que ir en los procesos o en las regiones del interior de Colombia, deberían de fortalecer. El Caribe ya tiene esa ventaja competitiva que es una infraestructura para lograr llegar a mercados internacionales y también atraer esa inversión para llegar a otros mercados desde Colombia. Un segundo es el tema de adoptar nuevas tecnologías y la preparación para la industria. Se estaba mencionando con el rector de la Universidad Simón Bolívar, donde efectivamente la educación juega un papel indispensable en este país. Una de las variables más importantes para poder generar ese tejido social y lograr llevar a los ciudadanos colombianos a un punto más avanzado en el desarrollo económico es la educación. Y tenemos que generar educación pertinente, competitiva, que esté relacionada con ese proceso de desarrollo y ventaja comparativa revelada a la región, y no en todos los factores. Tenemos que lograr, y yo soy muy partidaria de la especialización, cómo logramos una complementación por departamento en la región Caribe para lograr no canibalizar, sino más bien complementar los procesos productivos, pero al mismo tiempo acompañarlo con la educación pertinente en las nuevas tecnologías, que no es solamente tema de BPO o tema de tercerización de servicios, sino va mucho más allá. Va en el tema de matemática cuántica, va en el tema de cómo involucrar a los estudiantes de muy temprana edad a las nuevas tecnologías que hoy en día tanto se requiere en educación. Y lo tercero es el tema de costos laborales versus mano de obra. No es solamente el valor de la mano de obra, sino es que sea pertinente la mano de obra. Y creo que en esas tres variables se puede hacer mucho ejercicio de complementación en la región y ojalá logremos que en nuestros departamentos a través de su liderazgo político de cada uno de los departamentos, logremos generar esa complementariedad y por fin podamos hablar de un Caribe integrado y un Caribe que deja a un lado los intereses...